Yo que dije nunca más y juraba por mi vida, no me vuelvo a enamorar De la boca de la noche he probado los besos tibios del rocío En mis labios fríos y se ha vuelto un sentimiento No sé si fue casualidad un déjà vu o simplemente fue cupido Qué aburrido de la flecha puso en tu mano una lanza y la clavó en mi corazón Y aquí estoy yo, herido de amor Te encuentro en mis sueños, te muestro la herida y le escupes alcohol No sé si fue que una vez más veo en tus ojos callejones sin salida Tú mi barco a la deriva, yo un pirata de esta vida rumbo a otro desamor Y salto al abismo desde tu cintura Cuando llegue al fondo de tus sentimientos debajo de la luna ¿Será que soy feliz cuando tu boca me desnuda poco a poco? Cuando me miras y me dices que estoy loco Mi corazón se prende un paso en el sillón ¿Será que soy feliz cuando despiertas a mi lado en tu perfume? Si estás conmigo ya nunca me siento solo Y empiezo a extrañarte antes que dejes la habitación No sé si fue lo misterioso de tu ser La intergaláctica mirada me sacó de mi planeta Y he dejado de dar vueltas solitario Corazón, hoy no me da miedo Decir que te quiero Me quedo contigo Y nos vamos si quieres a otro universo ¿Será que soy feliz cuando tu boca me desnuda poco a poco? Cuando me miras y me dices que estoy loco Mi corazón se prende un paso en el sillón ¿Será que soy feliz cuando despiertas a mi lado en tu perfume? Si estás conmigo ya nunca me siento solo Y empiezo a extrañarte antes que dejes la habitación Y soy feliz ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz!